hola amigos y bienvenidos a este vídeo en este vídeo veremos cómo descargar e instalar autodex eagle desde la página del autodex muy bien comencemos en primer lugar vamos a nuestro navegador de google escribimos autodex eagle y vamos a seleccionar este que dice descarga gratis le damos en clic aquí podemos encontrar mucha más información es necesario haber creado una cuenta de usuario esto lo hicimos en un vídeo anterior esta cuenta nos va a permitir descargar otros productos de forma gratuita del autodex muy bien en este caso ya estoy logueado podemos ver que aquí nos permite descargar el programa de forma gratuita para hacer pcb de estas dimensiones 80 centímetros cuadrados y pcb de hasta dos capas le damos aquí en descargar para windows u otro en caso ustedes necesiten clic y automáticamente comienza la descarga como se puede observar pesa alrededor de 123 megabytes una vez terminada la descarga tendremos este archivo que es el instalador en este caso en la versión 9.4.2 le damos clic derecho a ejecutar como administrador le damos en sí aceptamos siguiente siguiente le damos aquí en check para crear un acceso directo siguiente e instalar muy bien vemos que terminó la instalación quitamos el check le damos en finish y eso sería todo ya tenemos el programa listo para usar podemos abrirlo y como podemos ver nos pide iniciar sesión vamos a utilizar la cuenta que hemos creado siguiente iniciar sesión muy bien y de esta manera ya estamos listos para crear nuestras pcb con el programa autodex ego espero que este vídeo sea del agrado de todos ustedes muchas gracias por ver este vídeo los invito nuevamente a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban y por supuesto dejen sus opiniones y sugerencias en la casilla de comentarios si el vídeo ha sido de ayuda déjame un like y comparte nos vemos en el siguiente vídeo